Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa, como siempre. Vamos a explicar cuáles son las mociones que traemos hasta el pleno y algunas posiciones. Primero traemos una moción con el tema del amianto. Como todas y todos sabéis, hubo un conflicto importante con el derribo de la discoteca ideal, por cómo se practicó y por la falta de evidencias de que se hubiera hecho siguiendo los criterios básicos que protegen la salud pública. La actitud del ayuntamiento de Leganés fue la de la avestruz, escondió la cabeza. Ellos hicieron lo mismo que hacen siempre, negar las cosas. Llegaron a decirnos que el amianto había sido retengado cuando todavía estaba y se veía y lo podían ver todos los ciudadanos. No fueron capaces de explicarnos ni de facilitarnos los planes de seguridad que la empresa tenía que tener para el proceso de retirada del amianto. Incluso la empresa que está haciendo el derribo se comprometió a mandarnos la información y esto nunca pasó. Lo que sí sabemos es que en dos días lo retiraron todo y no pudimos verificar que se ha protegido la salud de los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés. Entonces presentamos una moción que tiene tres puntos fundamentales. El primero, que solicitamos que el ayuntamiento de Leganés tenga un censo de edificios que contienen este material constructivo, que contienen amianto. Nos parece determinante, también es una reivindicación básica de los afectados por el amianto. Y todo el mundo especializado en la materia sostiene que es la única manera de conseguir que el amianto deje de ser peligroso, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos y ciudadanas que caminan al lado de derribos que contienen este tipo de materiales. Segundo, solicitamos que haya un plan para retirar el amianto de nuestra ciudad, primero en instalaciones municipales, que debería de ser el ayuntamiento quien lo hiciera. Recordamos que hay incluso escuelas infantiles que tienen este material, o sea que no es ninguna broma. Y para los edificios privados lo que solicitamos es que, a la par que se hace la inspección técnica, se vaya identificando que edificios privados tienen este material y luego haya una serie de subvenciones para poder retirarlo. Porque evidentemente habrá familias, será un material muy utilizado en todas las construcciones, habrá familias humildes que en sus edificios tengan este material y consideramos que el ayuntamiento tiene que ayudar y tiene que proteger a estas personas. Y por último, en esta moción pediremos, esperemos que tenga el apoyo de todos los grupos municipales, que el ayuntamiento jurídicamente pida los gastos de esta sustitución de materiales a Uralita, puesto que era esta la empresa que fabricaba este producto. Deciros por último, para pasar al siguiente tema, que la cosa es mucho más seria de lo que parece, lo que más conoce la gente son los tejados de Uralita, pero que hay hasta 3.000 productos que se fabrican con amianto, porque era un material muy barato y que tenía por sus propiedades ignífugas, era muy utilizado. Por ejemplo, las cortinas de las discotecas solían contener este material para proteger las cortinas del fuego. Entonces, es algo serio y el ayuntamiento no puede tener esta actitud. En la famosa comisión de contratación, la última del señor Aranzana, preguntamos al técnico municipal por cómo se estaban haciendo las obras del polideportivo. Y nos dijo que, aunque efectivamente tenía amianto, que no pasaba mucho porque se reparara y porque se trabajara, porque en realidad no se iba a instituir, solo se iba a retocar un poquito. A nosotros nos parece una barbaridad y un ayuntamiento como el de Leganés, con 180.000 habitantes, no puede afirmar este tipo de negligencias, que es lo que han hecho desde nuestro punto de vista. También queremos comunicaros que hemos mandado conjuntamente con ULEG, ya lo tenéis, ya os llegó porque mandamos la información, hemos comunicado un plan para poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en torno a los presupuestos, que es lo mismo de siempre. El Partido Socialista, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, dicen que están dispuestos a hablar de todo menos de lo que nos importan a los demás. Es decir, dicen que están de acuerdo, Atienza en concreto ha hecho declaraciones diciendo que estábamos de acuerdo en el 95% de los puntos. Ya, lo que pasa es que los importantes se quedan fuera. Por ejemplo, ellos, por encima de todo del bien de la ciudad, ponen el colocar a los suyos y el no cesar a ninguno de los directores generales. Para nosotros es importante que algunos de los directores creemos que hay demasiados y que si los redujéramos en un 50% conseguiríamos dinero para otras cosas, como por ejemplo para políticas sociales. Pensamos que el tema de las municipalizaciones es muy importante para nosotros. Lo hemos defendido desde el principio en nuestro modelo de ciudad, incluso, teóricamente, el del Partido Socialista en otros sitios. Pero cuando llegamos a la práctica comprobamos como todo es mentira. Y no están dispuestos a municipalizar absolutamente nada. Quizá algún servicio de uno o dos trabajadores, pero para nosotros es importante que sea uno de los servicios que ocupan a un número importante de trabajadores y trabajadoras. En torno a la política de vivienda seguimos defendiendo la creación de una bolsa en régimen de alquiler. Y para nosotros es muy importante el tema de la rehabilitación de los barrios más antiguos y deprimidos. Esto es algo que vamos a poner en el centro de nuestro debate. Lo hemos explicado muchas veces. Rehabilitar los barrios más antiguos significa beneficiar a las personas más humildes. Rehabilitar en términos medioambientales y energéticos significa reducir la factura de la luz o de la energía un 30% a aquellas personas que menos tienen y que seguramente o no tengan recursos para poder calentar sus casas. Para nosotros es una forma fundamental de luchar contra la pobreza. En la medida en la que consigamos, mediante cláusulas en la contratación, que las personas que se contraten para realizar este tipo de obras sean mayores de 45 años, que provengan del sector de la construcción y que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de encontrar trabajo, puesto que las personas que están en paro de larga duración en estas edades, las estadísticas nos dicen que tiene muy difícil volver al mundo laboral. Si queréis, luego respondemos a alguna pregunta más. Yo acabo con una pregunta que tenemos en torno a la policía municipal. Sabemos, nos consta, que la policía municipal, cuando va a patrullar a la fortuna, van andando y no tienen un vehículo para poder desplazarse en el barrio. A nosotros esto nos parece un atraso. Bueno, hay muchos gastos en el ayuntamiento superfluos. Uno de ellos podría ir para que la policía municipal, por ejemplo, tuviese un coche con el que poder atender las labores que tienen que desarrollar. Andar por la fortuna, llueva, nieva, pase lo que pase, no nos parece razonable. Y es muy poco efectivo, porque si pasase algo, el tiempo de reacción es mucho mayor. Por lo tanto, se lo vamos a preguntar al Gobierno municipal, pero a la vez les estamos exigiendo que pongan los recursos necesarios para garantizar la seguridad de todos nuestros barrios, incluido la fortuna que recordamos al alcalde Leganés, que también es Leganés. Entonces, sin más, le paso la palabra a Eva. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta mañana. Bueno, pues yo voy a seguir con el resto de mociones que presentamos al Pleno. Una de ellas es una que se quedó en el cajón, puesto que finalmente presentamos una moción con ULEG para crear una mesa para el seguimiento del acuerdo de cesión de los terrenos del Lega. Que se quedó al final, en el anterior Pleno, aquella moción en la que pedíamos el Búho que conectara directamente a Tocha con Leganés Central. Bueno, pues la volvemos a traer a este Pleno. Reiteramos y seguramente hagamos una pregunta en la Asamblea de Madrid, junto con el Grupo Parlamentario de Podemos, para que se habilite esta línea directa, que viene siendo una reivindicación ya histórica, en que conecte a Tocha con Leganés Central. Es una medida que consideramos que es muy importante, puesto que en este momento los búhos que conectan con Leganés son pocos y son más de tres horas lo que se puede llegar a tardar para venir desde Madrid en una noche cualquiera hasta Leganés. Entendemos que además es una medida que podría favorecer a aquella población en condiciones más precarias para que puedan utilizar el transporte público con mucha más calidad y sin perder tanto tiempo. Por otro lado, también presentamos una moción por el 8 de marzo para reivindicar los derechos de la mujer trabajadora, pero no es una moción al uso, no es una moción baladí. En este ayuntamiento se llenan la boca de hacer planes de empleo, se llenan la boca de decir que están trabajando contra el paro. Sin embargo, pasa una cosa y es que la temporalidad en este municipio afecta a muchas más mujeres que a hombres, el paro y los empleos temporales afectan a más mujeres que a hombres. En estos planes para incentivar el empleo no existen referencias a incentivar la incorporación de las mujeres al mercado laboral con unas condiciones más o menos dignas. Entonces, presentamos esta moción también con el ímpetu de que se tomen medidas respecto a la conciliación para que se creen espacios para poder conciliar y además de políticas activas para, como ya repetía antes, la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es una moción que presentamos casi íntegramente, igual que la del año pasado. El principal problema es que no se ha cumplido a pesar de que fue aprobada en el Pleno del año pasado. Llevamos además casi dos años de legislatura y no tenemos un plan de igualdad para el municipio de Leganés, que está caducado, caducado entiéndase, porque tienen una vigencia de cuatro años desde hace bastante tiempo. Y además tampoco hay un plan de igualdad para la plantilla municipal. Hace mucho tiempo que lo venimos reivindicando, hace mucho tiempo que hay mesas técnicas puestas en marcha, pero no vemos resultados para el municipio de Leganés. Es una forma de garantizar y además de visibilizar el trabajo que se puede realizar desde las instituciones, que es bastante importante. Por otro lado, comentaros el tema que denunciamos la semana pasada, el lunes pasado, cuando vecinos de la zona de Arroyo Culebro nos alertaron de que había en bolsas de basura documentación de personas, de usuarios y usuarias de Geriatros. Bueno, pues fuimos allí y lo denunciamos, grabamos un vídeo y efectivamente había datos de usuarios y usuarias junto con su medicación en bolsas de basura. Inmediatamente se llamó a la policía local, que levantó acta, y al día siguiente fuimos a la comisaría, a Policía Nacional, a denunciar estos hechos. Además de denunciar esto públicamente, también lo hemos trasladado al Grupo Parlamentario de Podemos de la Asamblea de Madrid, que también hará preguntas al consejero de Servicios Sociales y Mayores y pedirá una comparecencia de esta persona para que dé explicaciones sobre el uso que ha estado haciendo, sobre el mal uso que ha hecho Geriatros, con los datos de los usuarios y usuarias de su centro en Leganés. Y además del oscurantismo que tiene esta empresa y que además ha dedicado a difamar el trabajo que hacen sus profesionales en el centro. Creemos que esto es bastante grave y así lo denunciamos en su día, que además se contradice con la denuncia que nosotras hicimos el pasado viernes, el pasado viernes o el anterior, en la comisaría. Y bueno, sin más, si queréis hacer alguna pregunta. Sí, bueno, al respecto de una cosa que vamos a preguntar, hablabais de que en la comisión de conversación, cuando te referías a las obras, te referías a las obras de cadenas. Sí, 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 sí. A ver, es que ha dicho las obras de un pabellón. Tenía de las cadenas, pero no os quiero ver las cadenas. ¿Qué número de directores generales son los que proponen el análisis que se repiten? ¿Es cantidad o es calidad? Nosotros por ahora nos circunscribimos al 50% de los directores generales. En el tema de la Policía Municipal de La Fortuna, ¿os han explicado por qué los compañeros de la policía, cuál es el motivo? ¿Falta de gasolina? No nos han sabido explicar el motivo. Órdenes directas... Porque es extraño, ¿no?, que en un barrio que está tan alejado no se utilicen en esa policía. Es muy extraño, por eso preguntamos y queremos que nos lo expliquen. Otra cosa, el tema de seguridad ciudadana. Ayer se supone la noticia de la consternación de la muerte de un bombero, del parque de bomberos de Leganes. Desde el grupo municipal de Leganemos, ¿qué mensaje queréis dar tanto a la familia, a la plantilla, respecto a su muerte? Nosotros tuvimos conocimiento ayer y lo único que podemos hacer es transmitir todo el cariño del mundo a sus familiares, a sus amigos y a sus compañeros, al colectivo de bomberos y de bomberas. Es una desgracia de la que cuesta reponerse, porque la pérdida de una persona siempre es dolorosa, alguien tan joven como Raúl es especialmente dolorosa. Lo que podemos decir, nada más que intentar acompañarles en el sentimiento. Con esta propuesta conjunta con un ley que habéis hecho de pagar los presupuestos, ¿qué mecanismo de negociación vais a tener con el Gobierno? ¿Va a ser conjunto también? No sé si ellos nos han comunicado algo entre el Gobierno para tener conversaciones sobre este tema. ¿Cómo se va a plantear eso? Estamos en conversaciones con la Federación de Asociaciones de Vecinos. La idea es intentar crear un bloque social, explicándoselo también a las organizaciones sindicales. Y como hemos comprobado que el Partido Socialista no es de fiar a la hora de negociar, lo que vamos a proponer son movilizaciones donde la gente, la ciudadanía, pueda expresar el hartazgo por una situación de parálisis que tiene la ciudad, que al principio era la edad del PP, pero pasan los años y el PSOE sigue haciendo exactamente lo mismo que el PP. Entonces, como no se atienen a razones, creo que tendremos que movernos y defender los derechos de la gente en la calle. Esa va a ser la propuesta que transmitamos a la Federación de Asociaciones de Vecinos. No estamos pidiendo cosas desorbitadas, creo que son propuestas bastante razonables, que incluso la mayoría, el Partido Socialista, las defiende en su programa, que en otros ayuntamientos también se han practicado. Y, bueno, pues lo que pasa es que tiene que empezar a moverse este Gobierno municipal. Dejar pasar el tiempo no es ser un gobernante. Y hace dos preguntas a propósito de esto de los presupuestos, yo tengo el tema de este caso. En el tema de presupuestos, ¿alguien ha contemplado el escenario de que se ratifique esa sentencia de que haya que retrotararse a los presupuestos del 2012? Yo soy por un lado. Y, por otra, si en el tema de este caso, si tenéis conocimiento, como denunciantes que fuisteis, por lo menos públicamente, de qué es lo que hizo la Comunidad de Madrid en las siguientes horas de esa renuncia. Habla de presupuestos y hablo yo de geriatros. Bueno, hablo yo de geriatros. A los dos días, creo que fue, la Comunidad de Madrid se personó en geriatros, hizo no una, sino dos inspecciones. Pero, como todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid y con todo lo que pasa en servicios sociales o en personas mayores, hay un oscurantismo tremendo. Por eso, nuestro lazo con la Asamblea de Madrid intenta vislumbrar qué es lo que pasa. No hay información absolutamente de nada, ni siquiera del convenio que tiene geriatros con la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, nosotras denunciamos públicamente, pero también hemos denunciado en comisaría y es lo que pretendíamos visibilizar en aquella denuncia pública, que esto es un hecho muy grave y que no se está salvaguardando los derechos a la protección de los datos personales de los usuarios y usuarias de geriatros. Y además, que es una empresa que ha tenido bastantes escándalos ya, tanto con su gestión como por este tipo de cosas. No sabemos qué es lo que las inspecciones ni el resultado de estas inspecciones de la Comunidad de Madrid y es una de las cosas que intentamos saber. Es una de las cosas que también se lo hemos transmitido al grupo parlamentario para que investiguen y para que pidan información, pero es bastante complicado. Perdón, a propósito, ¿geriatros en Cádiz, cómo está allí? Quiero decir, ¿es concesión, es suelo público, es un concierto con la Comunidad de Madrid? Sí, digo si lo sabéis, o sea, le está comprado el suelo, porque por ejemplo la de Solivida de Gran y Norte sí sé que es caro lo que tiene, o sea, es suelo público, pero esta gente no sé, por lo menos si lo sabéis, tampoco es un gran todo. Era una cesión, ¿no? Por eso estamos pidiendo el convenio, porque queremos saber con certeza cuáles fueron las condiciones de cesión del suelo. O sea, que es una cesión del suelo. Pensamos, pero estamos pidiendo el convenio. Sí, también estamos pendientes de ver en Catastro cómo está la situación del terreno. Y en torno a presupuestos, evidentemente es un riesgo real y que parece que todo el mundo ha olvidado. Por eso cobraría mayor importancia que hubiera unos presupuestos nuevos, porque a nosotros nos parece un trama. Al gobierno se le ve muy tranquilo, parece que no le preocupa, pero a nosotros nos parece algo que va a situar a la ciudad en una posición muy difícil. Entonces, yo miraría, yo si fuese el gobierno municipal, miraría hacia adelante. Tiene las fuerzas que tiene, solo tiene que tomar decisiones o con el Partido Popular o con las fuerzas del cambio, o con Legaremos. La medida en la que no toma decisiones, o aparentemente no toma decisiones, cada vez se coloca un poquito más cerquita del Partido Popular. Te pregunto afirmando. Bueno, ¿a eso le ayuda el hecho de que el Partido Popular esté abierto de manos para sacar adelante cualquier modificación presupuestaria que el PSOE presenta? Claro que ayuda. Es que, de facto, lo llevamos denunciando desde el principio, de facto lo que hay es una alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista para taparse las miserias los unos a los otros y los otros a los unos. Esto es lo que... Las cosas importantes siempre están de acuerdo. ¿En las cosas importantes para ellos? ¿O para la ciudad? En las cosas importantes para ellos, efectivamente. ¿O para la ciudad? ¿O para la ciudad? ¿O para la ciudad? ¿O para la ciudad? Muchas gracias.